En plena veda electoral, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional presumieron la entrega de apoyos, programas sociales y distribución de enseres domésticos financiados con recursos públicos durante la presentación del informe mensual en materia de seguridad. El general Luis Cresencio Sandoval y el comandante Luis Rodríguez Bucio hicieron referencia tanto al número de beneficiarios como al número de apoyos. El secretario de la Defensa reconoció que el programa de entrega de enseres adamificados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas fue suspendido por las restricciones en la contienda electoral. Sin embargo, presentaron una lámina con la información de los paquetes entregados. O sea, es que hasta el Ejército. Miren, a mí me han tocado elecciones puercas, cochinas y sucias, y las he visto y las he vivido y las he sufrido. Y las he denunciado. Pero esto que hoy estamos viendo es el augurio de una tormenta extraordinaria. Aquí van a caer ranas, sapos, peces y vacas en estas elecciones de las intermedias. Me da pena decirlo así. Me da pena porque lo que tendría que estar diciendo es entusiasmémonos para ir a votar, que además lo digo, por supuesto, pero estemos pendientes. Por favor, pido que estemos pendientes. Porque el partido en el poder, Morena, no solamente se siente parte de las elecciones, se siente juez y eso es muy peligroso. A eso no se le llama democracia, se le llama dictadura.